Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a comenzar con un tema muy candente esta semana, que tiene que ver con esta llamada Cumbre de las Américas, que nosotros la denominamos Cumbre de la Exclusión, que comenzara este pasado lunes y que va a durar hasta este viernes, y en el cual el señor Biden convocó a presidentes de todos los países, pero excluyó a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y esto ha provocado que, por ejemplo, Andrés López Obrador decidiera a último momento no viajar, que Xiomara Castro de Honduras tampoco, que Lucho Arce de Bolivia tampoco, y que los presidentes del CARICOM, que son bastantes, decidieron tampoco ir, porque evidentemente no quieren una cumbre con exclusiones. O sea, estamos hablando de una cumbre devaluada. ¿Quién va? Va Alberto Fernández, que dice que va en nombre de la CELAC y que por eso va a llevar la voz de todos. Esperemos, esperemos que Alberto Fernández se luzca allí representando a todos y peleando contra la exclusión. O sea, diciendo que esta debe ser la última cumbre en la cual Estados Unidos tiene el tupé de decir quién va y quién no va. Y ojalá fuera la última cumbre en la que participe Estados Unidos, porque esta actitud de virreyes que tienen algunos presidentes con respecto al norte realmente ofende, ofende a la historia y a la memoria de lucha de nuestros pueblos. Pero paralelamente, coincidentemente, allí en Los Ángeles se celebra la cumbre de los pueblos. Ahí sí están representados los de abajo, los ninguneados, los desposeídos, los sindicatos, la cultura popular, las luchas. Y tenemos para este programa una entrevista con Manolo de los Santos, uno de los organizadores de esta cumbre de los pueblos y coordinador de la misma, que reporteamos recientemente y que este es el resultado. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es esta contracumbre? ¿Se llama contracumbre de las Américas o contracumbre de los pueblos? ¿Y qué significa esto? Bueno, la hemos nombrado la cumbre de los pueblos por la democracia. No la vemos solamente como una cumbre contraria, sino que es la verdadera cumbre. Es la cumbre donde van a participar los excluidos, que no solamente son los países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que los excluidos somos los millones de latinoamericanos y de personas, inclusive dentro de Estados Unidos, dentro de Norteamérica, que no tienen el derecho a participar en los procesos políticos que se dan a cabo. Biden ha llamado a una cumbre de sus amigos y entre sus amigos están no solamente ciertos países que asumen una política neocolonial y de servidumbre hacia Estados Unidos, sino también sus amigos los empresarios, sus amigos los políticos locales que se lutran con el malestar de nuestros pueblos. Por lo tanto, esta cumbre es de los pueblos. Para nosotros definir juntos qué puede significar la lucha por la democracia hoy en día. Una democracia que tiene que distinguir mucho de lo que es la barbarie que existe actualmente dentro de Estados Unidos. Contame un poco, ¿quiénes son los invitados, digamos, más allá de que esta es la cumbre de los desposeídos, de los que generalmente son linguriados por los poderosos, pero ¿quiénes son los invitados que van a participar y que ya tienes algún tipo de confirmación? Bueno, esta cumbre de los pueblos ha invitado a una diversidad de actores sociales, de figuras, personalidades, intelectuales, artistas, de todo nuestro continente. Desde Argentina hasta Alaska van a estar participando diferentes movimientos sociales y políticos. Hemos invitado desde Argentina, por ejemplo, a Ofelia Fernández, una joven feminista diputada en Buenos Aires. Hemos invitado a los líderes del movimiento de los sin tierra en Brasil. Hemos invitado a luchadores sociales del Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica en Colombia. Hemos invitado a líderes de Morena en México. Hemos invitado a diversas figuras sociales del Caribe también. Invitamos a un grupo de 25 cubanos, entre ellos a científicos y artistas e intelectuales, pero se les negó la visa para poder venir a participar directamente en Estados Unidos. Por lo tanto, van a estar participando por vía digital. También hemos invitado a figuras de artistas de Venezuela que van a poder participar con nosotros. Por lo tanto, va a ser una cumbre, no solamente que reúne a todas estas figuras latinoamericanas, pero también a figuras importantes de la política norteamericana. Va a estar participando con el juez, líderes y lideresas del movimiento por las vidas negras en Estados Unidos, del movimiento inmigrante. Van a estar participando también los principales sindicatos del Estado de California. Los trabajadores de servicio público, los trabajadores del transporte, los trabajadores del sector de servicio aquí en la ciudad. Por lo tanto, va a ser una cumbre, yo diría, es la cumbre más diversa, más inclusiva que se puede dar en Estados Unidos. A propósito de esa participación norteamericana en esta cumbre de los pueblos, nos llama la atención últimamente, estamos recibiendo información y la estamos obviamente visibilizando, que hay un proceso de sindicalización bastante importante de sectores que hasta ahora han sido golpeados por la crisis, perseguidos, que se les ha impedido sindicalizarse, que ahora de alguna manera están uniéndose. Digo, ejemplo Amazon, ejemplo los trabajadores de estas multinacionales de bares o cafés y todo este tipo de cosas que también tienen sus incidencias y sus filiales en Latinoamérica. Bueno, precisamente hemos notado que en este periodo, en los últimos años, por la misma crisis social y económica tan fuerte que existe entre Estados Unidos, ha habido un reclugimiento de las luchas sindicales. Y precisamente de los trabajadores que menos derechos tienen, que más bajos salarios tienen, y por lo tanto tienen muchas razones por las cuales seguir luchando. Pero algo importante que nosotros hemos remarcado, y por eso lo estamos incluyendo en el programa de la Cumbre de los Pueblos, es que la mayoría de estos procesos sindicales que se están dando ahora, se están dando, una, por jóvenes sindicalistas, o sea, casi siempre jóvenes con muy poca experiencia, o no son veteranos en luchas sindicales largas o profundas en Estados Unidos, y que son procesos multiraciales, multinacionales, o sea, por primera vez en mucho tiempo estamos viendo procesos sindicales donde se unen trabajadores negros, latinos, asiáticos, y ¿por qué decirlo? Es importante decirlo, también trabajadores blancos, que siguen siendo una gran mayoría de la clase trabajadora aquí en Estados Unidos. Y todo esto apunta a que la nueva unión que se está dando de estos procesos sindicales, en conjunción con los procesos políticos de masas en el país, puedan tener un impacto positivo, más allá de la cumbre, en lo que sucede aquí en Estados Unidos. Otra pregunta que te quería hacer sobre esta Cumbre de los Pueblos, ¿va a haber participación de organizaciones indígenas? Sí, va a haber una gran participación de organizaciones indígenas en Estados Unidos, entre ellas, una de las principales que van a participar es de los movimientos indígenas de la isla de Hawái, que casi nunca se habla de la lucha de los pueblos de Hawái, un país que ha sido colonizado por los Estados Unidos durante más de 100 años, y que plantean ahora mismo una gran crisis, una lucha contra la crisis ambiental, resultado de la permanencia de las bases militares norteamericanas en el territorio colonizado de Hawái. Van a haber también luchas indígenas de la Cota del Norte, de otras partes del país, que luchan no solamente por la soberanía indígena, sino por el derecho a defender sus tierras de las grandes empresas petroleras que quieren imponer su agenda financiera y económica sobre sus pueblos. Es parte de la diversidad de voces que van a estar participando. Y diría que lo importante no es que van a estar participando solamente como indígenas, sino que están participando en búsqueda de una unidad con otros procesos sociales y políticos en el país. La cumbre de la exclusión comienza el 6 de junio. Ustedes se lanzan ya el 8 de junio. ¿Cuántos días va a durar? ¿En qué va a consistir? O sea, ¿va a haber talleres? ¿Va a haber asamblea? ¿Va a haber, supongo que, dirigentes importantes que den también un conversatorio? Bueno, contanos un poquito de eso para informarle a los oyentes y oyentes. Bueno, nosotros tendremos un programa a partir del 8 de junio. El 8, el 9 y el 10 de junio estaremos sesionando en un espacio universitario en el centro de la ciudad de Los Ángeles, apenas a un kilómetro medio donde va a ser la cumbre oficial de las exclusiones. Estaremos ahí haciendo paneles, talleres, sesiones organizativas, actos culturales. Todas las noches van a haber conciertos y también van a haber sesiones plenarias donde van a estar participando grandes dirigentes en las luchas sociales de nuestro continente. El día 10, el último día, el viernes, que es precisamente también el último día de la cumbre oficial de las exclusiones, vamos a tener una movilización masiva en la ciudad, que va a ser dirigida por los sindicatos de la ciudad de Los Ángeles. Al frente de esa movilización van a estar los choferes de Uber y de Lyft de la ciudad que están en un proceso de iniciar una huelga en contra de Uber y Lyft en la ciudad de Los Ángeles. Todo esto como parte de una gran movilización política en contra de la cumbre también. Y lo invitamos a que los que no van a estar con nosotros directamente en California van a poder vivir y experimentar y escuchar todo porque se van a transmitir en vivo todos los paneles, todas las actividades culturales y sociales de la cumbre de los pueblos por YouTube. ¿Cómo estás viendo la cumbre de la exclusión? ¿Cómo se ve desde allí? ¿Cómo se siente desde la militancia progresista norteamericana esta cumbre hecha a la medida de Joe Biden? Bueno, hay dos perspectivas principales. Una es que ha sido una gran vergüenza ser testigos del desorden organizado por la administración de Biden porque creo que se perdió una tremenda oportunidad para armar un tremendo diálogo entre los países de la región. Creo que hubiera tenido un impacto masivo tener la presencia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua pero de todos estos presidentes progresistas de la región participando juntos en una cumbre acá en Los Ángeles. Hubiera dado una oportunidad única para que millones de personas en Estados Unidos a quien se le niega esa oportunidad de escuchar estas voces aprendieran algo, fueran educados en algo por la presencia de estos compañeros y dirigentes tan especiales que tenemos en la región. Y segundo, que para el pueblo de Los Ángeles, para los que viven en California esta cumbre ha sido en un sentido real, muy concreto un desorden para sus vidas porque ha significado la militarización de la ciudad la policía por sí sola ha recibido más de 15 millones de dólares para cubrir los gastos de la cumbre solamente en cuanto a seguridad en una ciudad que es la que más tiene desempleados y desamparados sociales en la calle en una ciudad que vive una contradicción real y al ver esta cumbre oficial que simplemente quiere crear un espacio de lujo para los amigos de Biden da vergüenza también aquí en la ciudad. Y después de escuchar a Manolo Santos vamos a un corte y continuamos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate, Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y seguimos con resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de un tema que lamentablemente se repite y es la persecución al pueblo mapuche. Esta semana, por ejemplo, tuvimos la mala noticia de otro asesinato por parte de un terrateniente en el Huelmapu, en Villarrica, en la parte dominada por Chile donde fue asesinado Eloy Campos Marcapán que es un agricultor, un campesino mapuche que estaba reclamando la posición de 5 hectáreas de todas las que les han robado a los mapuche y un terrateniente dueño que se dice dueño de toda esa zona lo mató de un tiro directamente a quemarropa precisamente porque era mapuche y porque estaba reclamando. Pero también de este lado de la cordillera tenemos gente perseguida gente que ha sido asesinada como Rafael Nahuel también como Santiago Maldonado un solidario con los mapuche y ahora vamos a contar el caso de Soledad Cayunao que recientemente nuestra compañera María Torrellas entrevistó en el Parlamento Tercer Parlamento Indígena que se realizó en Salta y de la que informábamos el pasado programa. Ella tiene varias causas es una mujer que está luchando resistiendo y este es su testimonio. Mari Mari Kompuche Mari Mari Pulamien mi nombre es Soledad Cayunao estoy en... mi LOF está ubicada en la naciente del río Chubut pero pertenece a la provincia de Río Negro mi LOF familia hoy en día tiene dos causas que una es por con la cooperativa del Bolsón Copetel y la otra es digamos las veranadas que es contra los los catarís bueno así que en esas dos causas que está llevando la LOF ya van a ser la reivindicación que se hizo lleva un año aproximadamente reivindicamos un espacio territorial del pueblo mapuche que estaba en muy malas condiciones habían hecho forestaciones de pino y estaba totalmente quemado en esa reivindicación nos encontramos con con lo que es la mapu destrozada el pino ya había hecho su trabajo de secar lagunas que había en el lugar vertiente menucos con esa sequía se produjo también la se fue perdiendo todo lo que es la planta del lugar la medicina así que por ahí a veces sentimos que que llegamos medio tarde pero bueno con la esperanza de que de recuperar ese espacio y que todo vuelva a ser a recobrar vida como era antes como también lo estamos haciendo nosotros como familia como che como como parte del territorio así que yo creo que es algo que un proceso que vamos a llevar en conjunto con la mapu tengo hijos tres niños mi compañero y así que nada juntos estamos en ese proceso en esa en ese caminar y estamos digamos en un proceso que que estamos acompañados por todas las fuerzas del lugar que fueron los que me llamaron también me gustaría contar de que yo tengo todos mis familiares en esa zona que se divide por tres zonas arroyo las minas arroyo la horqueta y alto río chubut en ese lugar se encuentra un chengue un cementerio ancestral donde es digamos que se ocupa por todos los lugareños ¿no? yo por circunstancia de la vida me tuve que ir de muy chica digamos que casi fui despojada así si entramos más en profundizar ese tema pero no por ahora no lo quiero contar me fui de muy chica a los 12 años me tuve que ir a la guarida allí formé mi familia hice mis estudios bueno con mi pareja estábamos trabajando él tenía un trabajo hace 14 años yo también tenía mi trabajo mi hogar y pero sentía que algo me faltaba que algo que no estaba completa que una tristeza algo que me invadía que no me no me dejaba ser una persona completa y y sabía lo que estaba pasando en el campo en el lugar de donde yo soy que era el avance de los extranjeros que estaban no estaban despojando cada vez más de los territorios crecí viendo eso el despojo continuo el avance de los alambres crecí viendo cómo forestaban los lugares con plantas que no eran del lugar llevando animales de afuera digamos que que vi en todo mi 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 vida no mi cuando iba creciendo fui viendo todas esas cosas pero bueno como todas personas cuando somos chicos muchas mucho no podemos hacer más que escuchar mirar y no se puede hacer mucho pero una vez que crecí sentí que que era mi responsabilidad como como mapuche que soy como gente de la tierra hacer algo por por la mapu y fue por eso que ese llamado que digo yo porque yo no ya no estaba siendo feliz en la ciudad por más que tenía todo tenía todas las comodidades pero algo no era mi mi lugar de pertenencia así que fue por eso que dejamos todo con mi familia y salimos para el campo se renunció al trabajo y nos fuimos con la familia justo tiempo de pandemia y llegamos allá derecho a a vivir en en una carpa estuvimos viviendo casi seis meses en una carpa era construir nuestra casita con los recursos de ahí con barro arcilla y construir la casa y subir al lugar de resistencia que cuando llegamos vimos que habían avanzado demasiado los extranjeros que tenían un una construcción de alambre que faltaba levantar no más porque los pozos ya estaban hechos la alambre ya estaba distribuida todo eso así que cuando llegamos nos agarró esa desesperación que tenía la ciudad más grande allá de decir no está pasando esto qué hacemos qué hacemos y bueno y ahí comenzó la familia la resistencia que hasta ahora no termina ya lleva bastante tiempo como tres años en ese momento se logra detener el alambre se bueno una resistencia es por ahí la palabra cómo se resiste bueno nosotros resistíamos ganándonos adelante de los alambradores pidiéndoles que no alambre nuestro territorio ellos ponían un póster nosotros lo sacábamos pasar noches ahí en la nieve bajar a mitad de la noche a pedir ayuda en ese momento estábamos muy solo todavía yo no hablaba la sociedad no estaba sabiendo lo que pasaba fue difícil llegábamos al punto de señal y éramos porque allá no hay señal cuando llegábamos al punto de señal y era como llegar a la nada misma porque al no tener gente que sepa lo que estaba pasando era a quién le cuento a quién le digo hasta que caímos en la fiscalía se saca un comunicado de prensa mostrando el helicóptero cómo subía con los alambres cómo subía con los materiales y nosotros caminando a través de la montaña firmamos todo mostramos todo eso y se empezó a acercar gente del pueblo mapuche se empezaron a acercar mucha gente de distintos lugares a acompañarme en la fiscalía cuando me tuve que presentar con abogado de Barabuchi el que se presenta en la causa digamos el apellido Barabuchi él tiene un empleado un capataz que se llama Andrés San Antonín y sus abogados con ellos nos tuvimos que presentar en la fiscalía nos defendimos solo porque no teníamos abogado seguimos sin abogado nada ellos nos denuncian por 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 digamos que estábamos invadiendo propiedad privada y nosotros les decíamos que estábamos dentro de nuestro territorio que ellos estaban alambrando nuestro territorio así que las denuncias se entrecruzaron y y nada el alambre el año pasado se resistió de esa forma denuncia resistir en el territorio estar en el lugar no dejar que avancen ganarte adelante y sacando fuerza yo recuerdo de haberme enfrentado como con 17 personas varones tengo imágenes de eso tengo video llegaba la policía llegaba la gendarmería llegaba a san antonin llegaban sus empleados yo le pedía que no suban más que se tenían que ir al contrario él mandaba más y más gente y nada convencida totalmente convencida yo de que de que de que tenía que hacer esa resistencia porque si dejábamos ese espacio que están alambrando es un espacio donde están la fuente de agua dulce tenemos lagunas que que esas lagunas lo que hacen mantienen o son la fuente de agua que se juntan con el río Chubut así que siempre fui muy consciente de que de la gravedad que tenía que sigan alambrando ¿no? ese espacio porque no es cualquier espacio más allá de ser un territorio mapuche son las fuentes de agua dulce que tenemos una de las fuentes que tenemos de agua dulce en Argentina así que siempre que hablo digo la lucha no es de la los cayunao la lucha tiene que ser de todo de todo de todas las personas porque estamos hablando de recursos naturales que necesitamos todo lo que tiene vida ¿no? así que nada mientras hacíamos la resistencia construimos nuestra casa donde estamos donde construimos la casita la ruquita que tiene solo un espacio donde tiene cocina y el dormitorio todo junto pero es lo que pudimos hacer porque al estar en resistencia mucho no se puede avanzar después llega la época invernal y nosotros tenemos que cruzar el río para llegar a nuestra casa se complicaba el acceso entre esas cosas nos enteramos que hay una empresa de la que había despojado a nuestro pueblo a mi gente de la que le hablo que es la cooperativa del bolsón me entero de que corre la voz de que se lo estaban por vender a otros testaferros que tienen un poco más de poder que la cooperativa esta y ahí fue cuando la LOF dice no la reivindicación la tenemos que hacer ahora si esperamos un año más un tiempo más la lucha va a ser más más fuerte después así que ahí en esa terminamos la resistencia de la veranada porque llegó la nieve así que contentísimo que llegó la nieve el Pirren que nos llegó a ayudar nos llegó a salvar ella fue la que detuvo la nieve porque al último ellos alambraban con policía privada o sea tienen mucho poder era ellos con policía privada y nosotros solos así que por eso yo confío en todas las fuerzas lo único que detuvo ahí en ese momento fue la naturaleza llegó la nieve y cuando la nieve llega ella quiere estar descansando quiere hacer su trabajo con las montañas con los cerros y que tuvimos que todas las personas irnos del lugar así que nada yo no paré el alambre fue la nieve así que nada y hay con todo lo que implica una reivindicación ¿no? hicimos la reivindicación a ese espacio donde estaban los pinos más denuncia otra causa pero nada es lo que nos toca vivir a nosotros como gente del pueblo mapuche tenemos que tomar esa conciencia dejar muchas veces las comodidades que tenemos en comodidades huinca ¿no? que nos impusieron porque nuestra vida está en los territorios todo nuestro ser está en los territorios así que nada es lo que hicimos como love como madre como como parte del de la mapuche lo lo que se hizo y después de escuchar a Soledad Calyunao y su memoria de lucha vamos a despedirnos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano de la